¡Suscríbete al canal! Y voy a iniciar contigo estas recomendaciones astrológicas Me voy contigo rápidamente Mi querido Aries, fíjate corazón que para ti va a ser una excelente semana Hay buenos planes, hay buenos proyectos, hay nuevas propuestas Y la verdad es que andas de una energía bastante positiva No hay quien te detenga mi querido Aries, el humor se ha ido a la borda Estás muy muy bien de salud Y bueno, la verdad, la verdad es que las cosas te están saliendo como tú lo querías Dos números de la suerte para esta semana El 17 y el 39 y tu carta rápidamente La de la vitalidad, estás lleno de energía, de vitalidad Con muchas ganas de iniciar nuevos proyectos y de hacer muchas cosas Adelante Aries, porque esta semana será perfecta Comparte con tu pareja, ya que tendrás la oportunidad de expresarle lo que sientes Una semana completa y repleta de puros cambios para ti Para esta semana corazón, el 26 y el 08 y tu carta rápidamente La de los viajes, será que necesitas unas vacaciones o un pequeño viajecito Aprovecha el fin de semana para distraerte y disfrutar en compañía de los que más quieres Géminis, por fin el ascenso que tanto has buscado Y esa promoción que tanto, en la que tanto habías insistido realmente Se te concederá esta semana muchas felicidades porque has trabajado arduamente Has controlado mucho tu carácter, muchas felicidades Y por ahí en las cuestiones económicas No juegues con un arma de doble filo Recuerda que el que juega con fuego se puede quemar Y tú tiendes mucho a eso mi querido Géminis Mejor si no puedes tomar una decisión en cuanto al amor se refiere Mantente tranquilito, tranquilita y espera Espera y deja que las cosas fluyan a su tiempo Tus números de la suerte corazón, el 29 y el 52 Y tu carta rápidamente, la del triunfo Bueno, pero aquí en las cuestiones de pareja de eso habla esta carta Triunfo en el amor, solo si sigues el consejito del horóscopo de esta semana Que es esperar antes de tomar una decisión ¿Qué hacer esta semana? Será una semana bastante áspera y difícil para ti Te vas a encontrar con muchas dificultades Con muchos procesos que ya traes de días o de meses atrasados Que no has podido resolver Dale tiempo al tiempo No te mortifiques corazón Y trabaja mucho más en tu entusiasmo Has decidido cambiar, has decidido darle vuelta a la página y comenzar de nuevo Qué bueno, qué bueno que has decidido transformarte Y abandonar todo aquello que ya no te sirve cáncer Tu actitud positiva te traerá excelentes beneficios en cuanto a la salud Tus números de la suerte para esta semana El 04 y el 67 Y tu carta corazón La de la fortuna Afortunadamente la fortuna está de tu parte Las cuestiones económicas están bastante bien No tendrás ningún problema Procura, procura ahorrar para el futuro Tu punto de esta semana mi querido Leo Será la familia Trata de encuadrar ese desasosiego Esa inestabilidad que sientes por ahí en tu ámbito familiar Hay algunas cosas o hay algún problema familiar en el que tú no estás de acuerdo Y en el que has preferido mantenerte al margen Bueno bien Leo Contrólate Y trata de que así continúes siendo Apoya a los que están más cercanos a ti Y verás como pronto todo fluirá de maravilla En cuanto a la salud las cosas están muy bien aspectadas Pero como siempre te lo pedimos Come mejor y haz alguna especie de ejercicio O algún deporte que te guste Porque te hará mucha, mucha falta Tus números de la suerte para esta semana El 14 y el 02 Y tu carta rápidamente La de la prosperidad Viene en buenos momentos en cuanto a la economía No te desesperes A veces es un poquito difícil Esta semana va a ser apretada Tendrás que hacer algunos pagos Pero como siempre Leo La fortuna te sonríe Saldrás adelante Virgo fíjate que esta semana Va a ser una semana de experiencias extrañas Por ahí tenderás a tener algunos desacuerdos En cuanto al trabajo Ocúpate de lo tuyo Lo mejor y lo que más te conviene Será fluir con los cambios Hay algunas cuestiones que te cuestan mucho trabajo Y esto es en cuanto a los cambios se refiere Pero tú deberás concentrarte En las cosas que realmente importan Y en lo que tienes que hacer Un trabajo pulcro Y bien elaborado En lo que siempre te ha distinguido Virgo Tus números de la suerte Para esta semana El 07 y el 29 Y tu carta rápidamente Corazón La del oculto No hagas caso de los chismes De las intrigas De los lleva y trae Porque ya sabes que estas faltas Estas personas más bien nunca faltan Así es que no les hagas caso Tú sigue lo tuyo Y vas a ver cómo avanzarás Y conseguirás lo que tanto necesitas Libra será una semana marcada para ti En la toma de decisiones Y con eso me refiero a que habrá Dos propuestas bastante interesantes Ambas Pero tendrás que decidir entre una No te conviene decir que sí De este lado Y decir que sí También del otro Porque lo único que conseguirás Es quedarte sin nada Libra Analiza bien la situación Es bastante bueno para equilibrar las cosas Así es que Mucho cuidado con lo que decidas Porque de eso dependerá Gran parte de tu futuro Ánimo en las cuestiones del amor Híjole Te va muy bien esta semana Te has decidido por abandonar esa situación Esa relación Lo que sea que tenías Libra Y has decidido comenzar de cero Te irá bastante bien Corazoncito Tus números de la suerte Para esta semana El 59 y el 63 Y tu carta rápidamente La del conocimiento Afortunadamente siempre te mantienes Ocupado o ocupada En cuestiones del conocimiento Estás por ahí entrando a un curso O estás a punto de entrar a un curso Perfecto Excelente semana Para este verano Y para estas decisiones Scorpio Fíjate que esta semana Será perfecta para ti Porque estarás recibiendo A manos llenas Te toca recibir Te toca dejarte querer Te toca consentirte Por supuesto a ti mismo Recuerda que a veces Si no lo hacemos nosotros Pues bueno ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Scorpio Has pasado por momentos muy difíciles Durante semanas pasadas Afortunadamente Tu estado mental Tu estado de ánimo Ya está llegando a un punto de equilibrio Bien por ti Scorpio Ahora sigue con esa energía positiva Y como ya te lo dije Déjate consentir Tus números de la suerte Para esta semana Corazón El 37 Y el 52 Y tu carta rápidamente La de la protección No te olvides de mirar para arriba A veces se te olvida Scorpio Nos concentramos en el ego Del yo, 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 yo puedo todo Pero se nos olvida Agradecerle a Dios Lo más importante La salud Y la vida Sagitario Será una semana Para ti perfecta Para la expansión Y el crecimiento Laboral Porque fíjate que Has estado buscando por ahí Una nueva oportunidad Esta semana Se te va a conceder No la desaproveches No le cierres la puerta Al contrario Sagitario Ábrete nuevas ideas A nuevas propuestas Que es lo que realmente Tú estás buscando Muchas felicidades por ahí Porque en la familia Estás pasando una situación Muy positiva Por fin Las cosas ya toman su rumbo Un sentido diferente Y tú te sientes más A gusto que nunca Tus números de la suerte Para esta semana El 67 y el 83 Y tu carta rápidamente La de la victoria Nos va bien En cuanto a la economía Por ahí ya estás Terminando algunos pagos Estás saliendo Algunos compromisos Y bueno Llegó el momento De ahorrar Para unas buenas vacaciones Capricorio Esta semana Te vas a encontrar Con bastantes contratiempos Que por supuesto Tendrás que saltar Con esa astucia Inteligencia Que te caracteriza Eso que ya te conocemos Todo Capricornio Con eso que tú puedes salir Sé muy prudente Con los gastos Porque esta semana No será muy buena Para ti En cuanto a la economía Y en cuanto al amor Que te digo Deja de discutir Ya no pelees Con tu pareja Mejor comunica Y expresa Qué es lo que realmente Quieres con él O con ella Tus números de la suerte Para esta semana El 18 y el 11 Y tu carta rápidamente La de la unión Fíjate que a pesar De todo De los problemas Hay mucho amor Hay mucha unión Hay mucha relación En tu pareja Si es que no lo desperdicies Y mejor siéntense Una tarde Un buen rato Planifiquen Planteen Y comuniquen Acuario Estás dispuesto A abandonar Ese yo inmaduro A esa persona Que bueno A veces se cerraba Para hacer ciertas cosas Estás dispuesto A cambiar Y aprender cosas nuevas Fíjate que esta semana Va a ser beneficiosa Para ti corazón Porque sin mayor esfuerzo Podrás aprender Y destacar Esas habilidades Que tú tienes Te has tomado Con mayor compromiso Algunas decisiones Y eso te dará Excelentes resultados Tus números de la suerte Para esta semana El 33 y el 48 Y tu carta rápidamente La de la realización Bien te digo Te lo decimos En el horóscopo Que has decidido Por ahí abandonar A esta personita inmadura Y tomar con mayor responsabilidad Pues bien Tu carta habla de eso La realización Te sientes completo Porque has cerrado círculos Y esto por supuesto Te ha permitido Avanzar Acuario Sigue así Pesecillos Era una semana Perfecta para ti Ya que lo que más disfrutas Es la soledad Y la oportunidad De compartir Y de estar contigo mismo Pese a que Para algunas personas Eres un poquito Inestable de carácter Para otras Tienes esa habilidad De bueno Mostrar lo mejor de ti Y esa parte Que todos ya conocemos Que es La de consentir La de ayudar a las personas Te ocuparás esta semana De apoyar algunas causas Y de disfrutar estos días En el que la mayoría Sale de vacaciones Y tú te quedas Completamente solo O sola en la oficina Y puedes disfrutar De un espacio Mucho más tranquilo Que lo disfrutes En cuanto a la familia Relájate Y comparte más con ellos Tus números de la suerte Para esta semana El 14 Y el 59 Y tu carta rápidamente La de los secretos Por ahí Te vas a enterar Esta semana De algo que no te va a agradar Mucho Es en cuanto al trabajo Se trata de alguna decisión Tal vez Y esto no lo vas a tomar Muy bien Así es que trata De tranquilizarte Pececillo Y que esto no te afecte Y bueno Ya finalizamos Los horóscopos De Diario El Mundo Una semana más contigo Gracias Gracias por compartir Y por darle like Me encuentras A través de redes sociales Especialmente en Facebook Como Karina Aguilera Con mucho gusto Estaré contigo La siguiente semana Quiero agradecer Como siempre A Luis Aguilar De Beauty Salón Ubicado en la calle 3 Aquí en Córdoba, Veracruz Por el peinado Y maquillaje De esta semana Deseo que te vaya muy bien Y me despido rápidamente Con la frase de la semana Que dice así No te enganches al pasado Vive el presente Porque el presente Es un regalo Y me despido rápida Gracias Esta siempre